¡Suscríbete! No se va a poder involucrar Premio de Consolación Esto generalmente favorece al equipo que se lleva a Learalde Y se lleva las placas La torreta de medio de Isurus ya está muy tocada Le queda una placa y un poquito más A pesar de que ahí dice dos O eran dos y un poquito más Está muy dañada Está bastante bajita de vida Y cuando casi se muere y no tenía este heal Para poder salvarse de un último Chakram Que hubiera sido letal Que no logró darle Warandilu Y un dragón de montaña para Estral Un dragón para cada equipo Los objetivos, como te decía antes Controlando bien en términos de visión Todo lo que está sucediendo en el mapa Va a tratar de responder Isurus Pero va a llegar tarde Por lo menos este objetivo Van por el carril superior me parece Te mandó un poquito de más ahí Sí, otra definitiva Que no podría ser todo buena Llega con el testazo pulverizar Gastrox para la entrada La caja podríamos llegar a tener La primera sangre del partido La definitiva es que no logra impactar Por parte de Warandilu Ace que va a tratar de confirmar La muerte de Cerito no lo va a lograr Tigor, un fenómeno mano en contra de Maktiver Podría llegar a ser la primera baja Para Estral y de hecho La primera sangre Total play del partido Se la termina quedando El jungla de Estral Cumplido en ese carril central Trataron de conseguir también La primera baja Y no lo alcanza Atención con esto Porque lo van a dormir A Mike Tiven en la parte alta Ace en el 2 contra 2 Junto con B-Boy Tratando de quedarse con la vida de Wara Que termina quedando mal plantado Va a terminar cayendo En manos del tirador De Estral Ace que va a formar Y un animal parado Ilesa Venga confirmando el asesinato Problemas para el tiburón Y un Estral Que le quiere dar Otro cachetazo más Te digo 0-3 En el arranque Para el tiburón Muy complicado Cuando está Cerito Tratando de llevarse Bueno Tratar de hacer algo En contra de Ace Que utiliza la semilla explosiva Y atención Porque Estral Va a ir camino A conseguir un nuevo dragón Excelente combinación Por parte de Estral Ellos sabían Que Warandilu No tenía el destello Es demasiado crucial Esta herramienta Cuando no es algo como Felios Que es tan vulnerable Creo que va a tener que mejorar Un poquito de esto Bueno Claramente la caída rápida De Warandilu No le dejaba con muchas chances Warandilu Que ahora recibe todo el daño Llega al muro de la tejedora No hay estello No hay curación tampoco Para terminar Confirmando el asesinato Del tirador Dei Zulus Ace que va hacia adelante De vivo Y que está pegando Completamente gratis Tigerwood Ya mal posicionado Pero el que va a terminar Cayendo ahora Es Cerito Asesinato doble Para Ace Estral Que ahora sí Es un dominio absoluto Otra teamfight perdida Por parte del tiburón Los cinco jugadores vivos De Estral Se abren las puertas De este Baron Nashor Máximo Bonificación de la grieta Que podría llegar a quedar En manos de Estral El único vivo Seguía Pero me parece que Poco va a poder hacer Estral se va a asegurar El Baron Y después de un inicio De partida Tan lento Ambos equipos Parmeando Y parmeando Y parmeando Nada importante Estaba ocurriendo Realmente en la partida Pero finalmente Surge esta jugada de medio Warandilu Se gasta al destello Y esto fue precisamente Lo que está Ahora en Isurus Está en el próximo dragón Porque lo va a tener Que ir a pelear Si o si Tres dragones de los océanos Más el alma Es un problema Uy no solamente Se llevan el dragón Sino que también Amagan parir El carril central Muy importante Este año La torreta Es como muy Muy valioso Cada pequeño año Que le hagas Porque en un punto Porque va por la presión Del carril central Sabiendo que el Baron Nashor Difícilmente pueda pelearlo Cerito lo va a ir A buscar a AC Lo termina tirando En contra de la pared El Baron Nashor En menos de la mitad De la vida Tierwolf Que puede llegar A buscar la entrada Y de hecho sí Descarga celestial Por parte del Cuba No va a llegar Baron Nashor Para el equipo de Estral Va a terminar cayendo Guara en Yeluz Y ahora sin Guara ¿Qué va a hacer Isurus? Yuhari que tiene que retroceder Con la caja AC En contra de Tierwolf Llega al testarazo Pulverizar nada Que hacer asesinato doble Para el jugador Leza En este caso Isurus No puede hacer absolutamente nada Prácticamente como en todo el juego Siempre por detrás de Estral Un Estral que propone Un Tierwolf Que entra tarde Al Baron Nashor La máxima bonificación De la derecha que queda Y atención con B-Boy Porque va hacia adelante ¡Ay! Lo extraño Saltarina Y lo termina destonando Por completo Bien ahí por Seiya Pero bueno Termina siendo casi Exterminio para Estral Porque justo aparece ahí Cerito para intentar salvarle Las papas al tiburón No sé qué va a poder hacer En contra de los dos jugadores Porque está Se está Leza Se está sumando Gastrux también Lo termina borrando Por completo Con la ayuda De su carrilero central Estral Que se va a quedar Con otro inhibidor más Es el de la calle central Cuando justo aparece Guarangelus Tiene la máxima bonificación De la areta No sé si van a poder aguantar Me parece Se está viendo Que quizás puedan defender Tiene la arma azul Para limpiar todos los minions Shukari sobrevive Les queda una torreta De Nexus nada más Pero la celios Tiene otro fervor Pega durísimo Estral quiere buscar El end de una Y un Guara Que sí tiene flash Logra reposicionarse Tirkus logra entrar Y veamos Si pueden defender Cae la segunda torre De Nexus No queda para más Giral Otro golpazo Del tiburón Un tiburón dolido Tercera derrota Para ellos Un arranque Temporada Realmente muy complicado Y estral Y me parece Que cuando más esperábamos De este equipo Por todo el ruido Que había hecho Al entrar a escena